¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante Diego! ¡Sigue en la pierna! ¡Sigue en la bucha! ¡Vamos Prasi! ¡Vamos Diego! ¡Mirad Manu! ¡Sigue Manu! ¡Coge la vila! ¡Hay vila, mi niño! ¡Sabu! ¡Sube más! Pero ¿tienes un paranteón? ¿Pero para dónde es su tiranza? ¡Vamos Bruno! ¡Vete Bruno! ¡Vamos Bruno! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sigue Lucas! ¡Vete Pablo! ¡Viste Pablo! ¡Sigue Pablo! ¡beyete Pablo! ¡Fueras! ¡Venga venga venga! ¡ ¡No les gusta nada! ¡Faz abajo Pablo! ¡Mira a Víctor Elía! Eso allá ¡Sigue. ¡ camarita! ¡Las maquiñas! ¡Vamos, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Venga, cariño! ¡Vamos, vamos, cariño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! ¡No se paren! ¡Venga, cuidado! ¡Vamos, Hostia! ¡Vamos, questão! No, estamos litres effectively. ¡Venga, chicos! ¡Vamos, cariño! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pablo, venga! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Lúchala! ¡Venga, Ziqui! ¡Venga, cariño! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, venga! ¡Venga, para adelante! ¡Venga, vamos! ¡No pasa nada! ¡Venga, papá! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, cuidado! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, papá! ¡Venga, Lucas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para adelante! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Para bien! ¡La chaqueta dónde la he dejado? ¡Oh, Dios! ¡Venga! ¡Ayudad, Pablo! ¡Vamos, Luci! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, Junta! ¡Vamos, Pablo! Gracias. ¡Venga, guíralos! ¡Venga, Gaby! ¡Venga, cariño! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Venga, Víctor! ¡Vamos chicos! ¡Venga chicos, que lo estamos haciendo muy bien! ¡Vamos a ver, Pablo! ¡Venga chicos, cuidado Gaby! ¡Gaby, desviéndela! Venga, venga, venga chicos, venga Lucas, venga Lucas, venga mi niño, venga. Lucas, venga cariño, venga, acércate Lucas, acércate, venga. Vamos cariño, vamos. Venga Diego. Muy bien, muy bien. Vamos mar Romelu, cuidado. Vamos. ¡Venga! ¡Venga, pásale! ¡Venga, Gabi! ¡Viamo, Filty! ¡Luca! ¡Filty! ¡Qué dices! ¡Venga, Lusa! ¡Venga! ¡Pálenle, Lusana Cariño, venga! ¡Venga, Gabi! ¡Venga, Lusa! ¡Venga, muy darios! ¡Venga! ¡Vamos, queridos! ¡Vamos! Venga, 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 v ¡Vamos, Javi! ¡Venga, mi amor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, mi amor! ¡Mira José adelante! ¡Manu! ¡A tu sitio! ¡Esa es Lucia! ¡Venga! 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 ¡Venga, Diego! ¡Venga! 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 Venga, venga chicos, venga cariño, venga cariño, venga mi amor Venga, venga chicos, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Mira. 口 en ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera el balón, venga! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Aplausos! ¡Vamos a un sacro video! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La decencia! ¡Esa decencia! ¡Vambres! ¡Bruno! ¡Este está el terciéndolo! ¡Venga Manu! ¡Vamos! ¡Venga Manu! ¡Venga! ¡Venga Manu! ¡Venga adelante, chiquito! ¡Venga! ¡Venga! Adiós ¡Vamos Franci! ¡Vamos Franci! ¡Vamos, vamos! Bien, vamos, ¡buena mi amor! ¡Jugada con el niño! ¡Venga, vengan! ¡Vamos, vamos, José! ¡Manu, entra, Manu! ¡Venga, Bruna, entra! ¡Venga, Bruna! ¡Venga, Bruna! ¡Venga, Bruna! ¡Vamos, Bruna! ¡Vamos, Iván! ¡Bien! ¡Otra vez, si yo! ¡Otra vez, Ricardo!